Primero, buenas noches. Y efectivamente, tal cual lo refiere, recibo una llamada y ocasionalmente estaba a tres cuadras del lugar, así que inmediatamente me hago presente. Y sí, pude observar, pasa que obviamente me identificaron y cuando me vieron se dieron a la fuga, serían aproximadamente 20 o 25 menores, lo que se presumía, y bueno, inmediatamente se disuadieron. Como estaba a dos cuadras, alcanzo a llamar a la gente de comando y pidiendo apoyo y los que se hicieron presente de forma inmediata, que seguramente usted lo vio, y bueno, se disuadieron, sí. Pero sí, era el tema. ¿Están alertados desde la Jefatura Central por probables o presuntos episodios de esta naturaleza? Sí, tal cual, tal cual, es lo que está pasando a nivel país. Pero sí, sí, fuimos alertados, estábamos atentos a la situación, por eso que se pudo dar de inmediato que esto no ocurra. Gracias. 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 Gracias.